Si invitaré a Barbosa a AMLO, el presidente dijo que se invitará a Miguel Barbosa a trabajar con él, aunque no sabe en qué puesto. Él será quien decida, asegura. Relación con Marta Erika será institucional, dice AMLO López Obrador aseguró que no visitará Puebla en estos días. En cuanto a su relación con la gobernadora electa dijo, será institucional mi relación con Marta Erika Alonso delitos han disminuido. AMLO en el tema de seguridad, el presidente dijo que están procurando que haya seguridad en México y que se harán exhortos para que en todos los casos se proteja a las mujeres sobre la ley de remuneraciones. El mandatario indicó que aún no está resuelto y que serán los diputados quienes lo resolverán definitivamente. Acataremos el resultado del tribunal sobre Puebla fue una elección antidemocrática. Vengo de un movimiento donde siempre enfrentamos fraudes electorales y nunca dejamos de condenar estas prácticas. Pero la autoridad ya resolvió AMLO reitera que México tiene que producir más petróleo en la conferencia matutina. López Obrador reiteró que México debe de dejar de comprar gasolina y producir más petróleo. Anunció que el sábado dará a conocer en Campeche el plan para producir más petróleo. AMLO anuncia acciones a favor de los paisanos EU. El mandatario mexicano indicó que presentará acciones a favor de los mexicanos que viven en Estados Unidos y que visitarán México durante las festividades de fin de año. Inicia la conferencia matutina del presidente. Sigue cada detalle de la conferencia matutina de López Obrador. Estas son las actividades de AMLO. Este lunes a las 7 de la mañana horas ofrecerá conferencia de prensa en el Salón, Tesorería, de Palacio Nacional. A las 10 de la mañana horas se reúne con la Secretaria del Trabajo y Previsión Social. A las 11 y 30 de la mañana horas, con las titulares de Semarnat y Conagua. A las 1 de la tarde horas recibe al secretario de Turismo. A las 4 de la tarde horas recibe a la titular de la Secretaría de Economía. A las 5 de la tarde horas se reúne con el secretario de Hacienda y Crédito Público. A las 6 de la tarde horas se encabezará la ceremonia de entrega del Premio Nacional de Derechos Humanos 2018. ¿Te puede interesar?